Andamos bélicos de cacería Fatality Yo no he pegado un tema solo, pero lo voy a pegar Nadie te escucha en barrio inglés, ni la mira man Hablando de palestra, sí, tu palestra mental Si no fuera por los feet, nadie te iba a escuchar Siempre supe que eras falso, te coronó King Feka Según tú, estás pegado claro en tu cabeza Ahora ven, arrodíllate y reza Este pescozón es a nombre de DJ Roland en la mesa Tú eres un traitor, eso está documentado Le tiraste a menor y el maje tanto que te ha ayudado Deberías de estar avergonzado, ni aún así tu carrera despegado Te va a llevar la que te trajo, la onda no es relajo Gente como tú quedan en el piso como gargajo Prefiero el camino largo con mucho trabajo Tú te vas a quedar atrás solo por tomar atajo Estoy en otra frecuencia, otra sintonía Lo hago ver fácil, pero esto es artesanía Por hoy me tengo que ir de cacería Y dispararle al disc, que rey león que derrata su anatomía Esto es noche, noche de cacería Observa cómo corre, lo tengo en la mira Noche, noche de cacería Hablando mucha mierda en las redes y no tira Noche, noche de cacería Con uno en la cien, ya no ruge ni respira Noche, noche de cacería Veo el miedo en sus ojos y se le apaga la vida Es mejor que le baje tus rayitas a tu roncadera Eres pésimo pa' esto, no tienes madera Nadie da un cinco por tu carrera A estos niveles no sube ni con las siete esferas Competencia no tengo, no me compare o me ofendo Los instrumentales los prendo realge Como Ñengo, un demonio de la tinta flow Pa' mí esto es fácil, como un juego de Nintendo Raperitos como, como Snack Tengo los genes de Biggie, Tupac Combinado con JC, cancerbero y una pizca de Nas Como puta, conmigo tú te va a querer tirar Me dijo Kelso, cortale las manos y la cabeza Lo borramos del mapa musical, como los Z Si saben cómo me pongo, pa' qué me reta Hoy vas a aprender que Indahout Records se respeta Noche, noche de cacería No hablemos mucha mierda Métete pa'l estudio y le riemos Oíste Noche, noche de cacería Con uno en la cien, ya no ruge ni respira Noche, noche de cacería ¿Qué dice el esquilachi? Que dice Selecta Brandon On the beat ¿Y ustedes saben con quién yo siempre ando? Ando con DJ Roland en la mesa El oído de oro